¡Holís! ¡Holís! ¡Bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina Tu bella amiga No sé si se percataron de que los cuadros están todos derechos O sea, porque tenían razón, yo nunca los vi inclinados Pero todos me ponían en los comentarios, en todos mis videos anteriores Farahona, ponían los cuadros rectos Y yo no me daba cuenta hasta que me di cuenta Y ahora los veo y digo, sí, ahora están todos derechitos, ¿no? En fin, ¿cómo están? Espero que bien Ay, hermosa, ay, hermosa Le prendí el aire acondicionado, la perra está cagada de frío Porque yo cuando grabo estos videos tengo que cerrar la ventana Para que no entre bien, bueno, X En caso de que tengo que cerrar todo y sí, pero hace mucho calor Todavía prendo el aire acondicionado y la perra cosita Pero cuando hace calor también se queja Porque cuando hace calor se sienta en el piso Porque el piso está más frío que el sofá Y ahora que prendo el aire se va al sofá Y se acurruca todo ahí con los almohadones Ay, sos hermosa, hermosa 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 Me mira con una cara como diciendo Viejo trolo ¿Qué hace? Bueno, en el video de hoy voy a leer sus experiencias con el peor laburo que tuvieron Tipo, la peor experiencia, ya sea por laburo bizarro O porque te hacían hacer cosas que era como WTF O porque trabajaste en un lugar que era WTF Cualquier cosa WTF en un laburo me lo mandan a Jeffaranachorra Yo ni la dudé y fui de una porque necesitaba la plata Además dije siempre habrá una primera vez Por favor, nunca imaginé lo que vería Cuando llegamos al lugar era un club deportivo Donde suelen hacer bailes Soy de Córdoba Para una capacidad como de mil personas El fotógrafo me dice Preparate porque llegan y entran corriendo Claro, tipo, debe ser una costumbre gitana Qué locura Otro grupo de fotógrafos estaba en la casa de la novia Porque hacen un trámite en donde la familia del novio Le pagan a la familia de ella por el matrimonio Y de ahí se venían al salón Ay, qué raro Dito y hecho Así entraron Ay, es como yo cuando fui a un casamiento egipcio Me acuerdo que No sé si era algo de todos los musulmanes Yo fui a un solo casamiento egipcio Así que no sé si será así en todos los casos Pero el imam Que es como el cura de ellos Te casa en el casamiento ¿Entiendes? En la fiesta O sea, en el salón Es una locura Tipo, en un momento están el novio y la novia Y de repente cae el imam Se sientan en un escritorio Tienen que firmar un papel Estar los testipos Todo el trámite burocrático Que no sé dónde seas Que acá en Argentina se hace en el Te casás por civil Creo que ahí se hace eso Después la fiesta es la fiesta posta No tienes que hacer ningún trámite Y todo eso sin alcohol Porque ellas no toman alcohol Ay, no, no, qué locura Imaginate vivir toda esa experiencia careta Me muero Y cuando terminan No sean un beso Vieron que acá es Bueno, ahora el novio puede besar a la novia El novio además Nunca la novia Porque la novia puta de mierda Vos no vas a besar a... El novio tiene que besar a vos Te tiene que deshojar Vos sos la mujer sumisa Que estáis esperando el beso del príncipe Allá no Porque no se pueden besar en público Entonces era literalmente un trámite Es firma, firma, firma Todos gritamos Y ni siquiera se pueden abrazar Porque tampoco Todos los displays of affection Tipo todas las muestras de cariño públicas No existen Están muy mal vistas No se hacen No le podés dar la mano No podés abrazar a la mujer No podés hacer nada Que esté relacionado con cariño En público Ay, vamos a aclarar en público Sí, claramente en público Chicos en privado saben Cómo se debe nortear A pelo Prosigo Eso no es nada Después tuvimos que hacerles tomas a los novios Y estaban re incómodos Ellos unos niños de 18, 20 años Y ni siquiera se conocían Ah, los gitanos no se casan conociéndose Se casan tipo Bueno, se entiende Como... Por conveniencia No sé si la palabra es conveniencia Sino que los casan los padres Qué bajón Hay algún gitano que me esté mirando Que sea seguidor mío Sé que no Pero si llega a haber alguno Me lo ponen en los comentarios Hay un programa en TLC Que se llama Mi Boda Gitana O algo así O algo gitano Que es una locura Yo quería hacer video reacción de eso Pero el tema es que me los desmonetizan Y es que se van a la mierda Después de eso Veo que se acerca una camioneta tipo traffic A todo esto el fotógrafo me decía Vos filmá todo Y yo atento con mi camarita Cuando veo que da una vuelta a la chata Y adentro venía un tipo con una pila de lechones cocinados Que empezaron a tirar arriba de un tablón de madera Con un control bromatológico te pido Y que la desesperación del hambre Comenzaron a trozar con las bandejas de aluminio O sea ni siquiera usaron cubiertos Los amo Llegaron como animales En lugar de buscar cubiertos y servirlos en las bandejas Ah claro los dimos Claro Usaron las bandejas de aluminio como si fuera el cuchillo En ese momento quedé en shock Igual yo filmaba todo como me dijeron Esa bella anécdota quedó grabada en mi retina para siempre Luego de tantos años de trabajar en eventos Todavía nadie superó ese momento Lo atesoro Eso fue todo faraona Espero que leas este mensaje Y quería decirte que me gusta verte bien últimamente Ay Lo estás dando todo con la teca Y la iluminación de los últimos videos Se nota que estás metiendo pila Te mando un beso Oh cojamos Yo tenía unos vecinos en mi departamento de Liniers Ese edificio Ay por favor Era un cotolengo Tipo Porque era Cada vecino tenía algo muy raro Pero teníamos putas en el primero Con unos brasileros que las regenteaban Yo no preguntaba mucho Por suerte yo vivía al contrafrente Y ellos vivían al frente Así que medio como que yo no me enteraba de nada Pero en el chat del edificio Todo Osea la gente que estaba al frente Se quejaban todos Porque había ruido, música Hasta las 5 de la mañana Se escuchaban los gemidos de las minas Y cada tanto Una vez me acuerdo que No sé que problema hubo Pero se ve que empezaron a tocar la puerta Del primero Del departamento este Como muy fuerte Empezaron a golpear A tal punto que la gente Se empezó a despertar del edificio Y empezaron a escribir en el chat grupal Yo como siempre me iba a dormir Tipo 3, 4 de la mañana Osea yo estaba despierto A menos que me despertaron Pero se ve que eran tipo como la mafia O como algo así re turbio Tipo medio como dealers Viste un narco al que no le pagaste Que a un narco no le querés beber plata chicos Y de repente se escucha todo un griterío en portugués Ay no, 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 no Porque claro eran brasileros y putas Nada bueno puede salir de esa mezcla Osea No, no, no Una locura Y en diagonal mío Al contrafrente Osea yo los veía porque Mi balcón estaba Mi balcón estaba acá El balcón de estos Que voy a hablar ahora Estos gitanos Estaba al costado En el piso de abajo Se entiende Entonces yo los veía así El departamento era igual que el mío Era un monoambiente Era más chico que el mío Porque el mío era un 40 metros Era un monoambiente grande El mío, 40 metros cuadrados Es donde filmé todos los videos Cuando recién volví de Egipto Y el monoambiente de ellos Que yo también lo había visto Cuando fui para Tipo para comprar el departamento Había visto varios Porque era un edificio nuevo Entonces había visto varios Y también había visto Los departamentos de ese lado Del edificio Que eran más chiquitos que el mío Eran 30 metros Si el mío era 40 Esos eran 30 metros cuadrados Y vivían 5 personas Tipo el gitano La gitana y los 3 5 gitanos Ay no, 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 no Y además eran unos quilomberos Tipo yo me acuerdo que Salía a mi balcón Yo mi balcón lo tenía como El re pepecogo Tipo tenía 2 sillitas Una mesita Ahí salía a fumar con mis amigos Cuando venían Tipo estaba como Estábamos todos super chill Ellos no Yo cada vez que miraba ahí abajo Tenían un colchón ¿Vieron cuando esa gente Que saca todo el balcón Que lo toman como un depósito? Señor, eso no es un depósito Es un balcón Por favor Y tenían tipo Colchones arrollados Ay no, no, no Era una locura Yo quería hacer historias con eso Pero no podía hacer Porque es mi edificio Tipo iban a saber que era Y después me cagaban a palos Porque con los gitanos No te metas Es un tip de la farana Que les quiero dejar acá Ay no, no Era una locura Y además tenían un montón De colchones arrollados Un sofá de un cuerpo Tipo dado vuelta Una heladera Todo en un balcón O sea que además es peligroso Yo no sé si un balcón Puede resistir tanto peso Y los fines de semana Salían Los 5 Porque lo tomaban medio Como el jardín de la casa Pero no es un jardín Es un balcón Que es chiquito además Porque tipo, a ver Era un monumento de 30 metros cuadrados Imagínense cuán grande Puede ser ese balcón Entonces estaban los 5 Sentados en el piso Con todos los colchones arrollados Con la heladera Ay era como Era un loco Pero además me parecía fascinante igual Porque yo como que no quería mirar Pero obviamente me re atraía eso Porque No Es como Tipo No sé, es como una vida súper rara Entonces yo Estaba en el balcón Tipo y así como medio pispiaba Y los veía ellos Que encima Tipo tenías a los nenes Que correteaban del departamento para el balcón Ay, se tiraban agua Y yo decía Pero como hacen Son 5 boludo Y hacían un quilombo Tipo pintaban las paredes del palier Yo por suerte no veía en ese piso Pero todo el mundo se quejaba Y si vamos, se quejaban Ellos decían Nosotros no nos fuimos Nosotros no nos fuimos Nosotros no nos fuimos Y tenían, literal Porque una vecina les sacó fotos Uno de los pendejos Se ve que pasó todo así un crayón Por toda la extensión de la pared Y la rayadura del crayón iba Desde la salida del ascensor Hasta la puerta de ellos Y ellos decían Que ellos veían nada más en la punta, ¿no? Como entonces No es que había muchos departamentos Era su departamento nada más Entonces, dale O sea, ¿con qué cara decís No soy yo? ¿Y quién es? Alguien que te odia y que baja Y te pone con crayón A más con crayón No hay nada más niño que un crayón Tipo Pues si fuera una lapicera No sé Te lo creo un poco más Que no fuiste vos Pero bueno Siguiente anécdota Bueno Seguramente hay laburos más horribles que el mío Pero yo te cuento igual Pues acaparadora Call center de cobranzas de la muerte ¿A qué me refiero con esto? Son esos típicos lugares que te toman sin experiencia Y decís Ahí amo cuando ponen Porque a mí me suena Son esos típicos lugares que te toman sin experiencia Y decís Me huele a gato encerrado Entraré Claro, porque uno Ay, Dios Uno cuando va a estos lugares que son re turbios Por algún motivo Si te llaman Vos vas Es como, señor ya estás Y ya vio que es turbio No acepte trabajar ahí O sea, retírese, vayas a su casa Busquete otro trabajo No Al principio todo bien Me pintaron el trabajo ideal Cuestión A las semanas de arrancar ya empezaron a apurarnos La frase que más me causó gracia fue Dale, nena, metele Ya estás hace dos semanas No sos nueva ¿Cómo que no soy nueva, señor? Si hace unos segundos no la conocía En fin Desde ahí fue todo manipulación De las mil maneras que podrás imaginarte Cuando no llegábamos a los objetivos Era todo ninguneo Que cómo no íbamos a llegar Con todo lo que nos habían enseñado Y encima gratis Ay, claro, si vos tenés que pedir perdón vos Ay, esto es tremendo A mí también me parecieron un call center Esto estábamos hablando del 2003, 2004 Que era medio como 2001 Disfrazado de otro año Pero era como... El 2001 en Argentina duró mucho tiempo Y tampoco arrancó en el 2001 El 2001 de Argentina Arrancó en el año 99 Más o menos Y habrá durado hasta el 2005 Por ahí Y me acuerdo que Las capacitaciones en los call center En esa época por lo menos No te las pagaban Tipo capaz te daban un ticket restaurant Para que te compres un refrigerio Y nada más Y cuando vos decías Che, pero por qué no la pagan Ellos... Me acuerdo que me respondieron Porque te estamos capacitando ¿Cómo onda? Te estamos enseñando Esto te hace bien a vos Pero señor Me está enseñando algo de su sistema Que solamente lo puedo aplicar Si trabajo en esta empresa En CTI, en Telecom No me acuerdo qué empresa era O sea, no es que tipo Me sirve para la vida No me están enseñando Excel Me están enseñando Un sistema interno De la empresa Que solamente usan En su empresa Y no estoy viniendo acá Para aprender... Ay Dios, qué ganas de matarlos Encima no puedo decir nada Porque obvio necesitas el laburo Pero tenés que fumar un mes Laburando gratis La última que me pasó Que dije hasta acá llegué Fue así Era un día normal Venía rompiéndome el culo Como de costumbre Y mi supervisor Me dice que tenía que hablar conmigo Voy Y se pone a hablar de mi manera de trabajar Rescatando cosas negativas Y una que otra positiva Hasta que me dice Que igualmente No es suficiente Porque no estoy comisionando En mi cabeza pensé Bueno, qué me importa Por lo menos tengo un sueldo fijo Que la chupen las comisiones Pero mi supervisor siguió Y como si me leyera la mente Me dijo Tenés que superarte Porque comisionar Es a lo único que tenés que aspirar En tu vida En especial Porque si vos no comisionás Yo no comisiono Y si yo no comisiono Le estás sacando el pan De cada día a mi hija Lo amo Amo esas técnicas Pedagógicas De los jefes Qué hijo de puta Pero además Vos no comisionás Porque seguramente Lo que te hacen vender Es una mierda Es impendible Entonces no es tu culpa Uno no es que no vende Porque no quiero Porque hay este trabajo de mierda No vende Porque siempre Estos lugares donde tenés que vender cosas Son un loco O sea yo me acuerdo Una vez que entré en un call center Donde tenías que vender manuales Tipo manuales de escuela Entiendes Entonces vos tenés que convencer A las madres O a los padres A los que llamabas Con suerte sé que tenían hijos Porque vos llamabas a gente random Entonces capaz Que tenías que vender un manual de escuela De biología A un trolo De 25 años Entienden que se la pasa cogiendo a pelo Con gente de Grindr O sea que no tiene hijos Entonces vos Pero justo cuando dabas con una mamá O un papá Era como Tipo ya Era como ahí me saqué la lotería Pero claro Como le vendes por teléfono Una venta en frío A alguien que no te conoce Que no espera tu llamado Un manual Es como no te pueden echar la culpa Ahí a vos de no comisionar Es como no comisiono Porque es invento Es un loco esto ¿Por qué no pones un concenter De otra cosa? ¿Por qué no vendes chocolates? No sé Prosigo Caer tan bajo Como para decir que por mi culpa Tu hija no come Me pareció bajísimo Paupérrimo Así que me levanté Y le dije todo lo que retuve esos meses trabajando ahí Lo mandé a cagar Y le dije que si su hija pasaba hambre Era por culpa suya Por elegir este laburo de mierda Yo tampoco llego a fin de mes Y no culpo a nadie Y en todo caso Se aceptaba que su hija pase hambre Por alguien como yo Realmente era un muy mal padre Pegué un portazo Agarré mis cosas Y me fui La moraleja de esto Es que si entran a lugares de mierda Sabiendo que son una mierda Pónganse un límite Yo me fumé muchas cosas Sabiendo que ciertos aspectos jamás toleraría Manden todo a cagar de alguna manera Se les va a arreglar Para que llegue algo mejor Te quiero Fara Fuiste uno de los que me acompañó Durante estos duros meses Me sacabas una carcajada Entre tanto estrés y llanto Y a veces eso es impagable Claro este uno Cuando recuerdas estas cosas Las recordás y te cagás de risa Porque son cosas graciosas Pero en el momento Las vivís re mal Porque obvio Te sentís como el culo Porque decís Che no depende la venta de mi Vos tampoco podés renunciar Porque necesito la guita Es como Ay boludo no es tremendo Yo creo que lo mejor en estos casos Es pensar Vieron esa frase Esto también pasará Bueno pero posta boludo Es como No esto también pasará Sino decir Esto no es mi futuro Esto no soy yo Esto es una circunstancia de la vida Que me toca Estar en este call center de mierda O sea es eso O sea yo todos los laburos que tuve De mierda tipo Yo cuando fui volantera Cuando trabajé de repositor En la serenisima Cuando trabajé en el concert Bueno todos mis laburos Antes de convertirme en youtuber Menos profesor de inglés Todo yo pensaba Este no soy yo Este no soy yo Esto no va a ser mi futuro Yo acá no voy a terminar O sea esto es algo que estoy haciendo Porque lo necesito Y además también Para mi después Lo agradeces Y te forma Como ser humano Ay no me quiero poner ahora Pero de verdad Que son experiencias que te forman Yo veo por ejemplo Los pibes de ahora Que la pegan a los 17 años Los traperos Que hablan de droga De la calle Y yo digo pero para Droga, calle, vida mala Pero si la pegaste a los 15 años Cantando O sea que vida mala Tipo no estoy desmereciendo La vida mala que uno puede tener Cuando sos chico Pero digo No es que estuve No entienden a lo que voy Como no es que ahí Laburaste 10 años de tu vida En algo que odiabas Más o menos siempre Yo que se La tuviste bien Porque si la pegaste a los 15 16 años 17 Es como No se No podais hablar de la calle La calle no te hizo nada Pero pendejo de mierda ¿Qué te haces? ¿Fuiste volantero? ¿Trabajaste en un call center? ¿Alguna vez fuiste repositor En la serenísima En un supermercado Y tenias que levantar a las 3 de la mañana? ¿No? Entonces pendejo de mierda Deja de cantar de las drogas Y la calle Y anda a laburar en serio No, pero es como que yo digo Si te va bien de muy chico No importa que la pegues como Cantante, youtuber, actor O lo que sea Que te vaya bien en el sentido de que Capaz tenes tu papá Que tiene una empresa Y que Ya desde pendejo te pone a laburar En algo re bueno ¿Entienden? Como en algo donde Tu jefe es tu papá Entonces, yo que se Para mi ahí Parece que estas ganando En realidad Porque si subiste Ya lo tengo resuelto Pero en realidad perdes O sea Re resentida lo que estoy diciendo No, no es que yo Quiero que todas la pasen mal Como la pasé yo Como la paso un montón de gente Pero me parece que son experiencias reformativas Y después Cuando te va bien Agradeces un montón haber pasado por eso Porque seguramente Nunca lo vuelvas a pasar O sea yo Toco madera Hay algo que la gente dice Toco madera Igual esto no es madera Toco melamina Ojalá nunca vuelva a pasar por ese tipo de laburos Pero haber pasado Yo hoy Lo re agradezco Haber no tenido plata Haber caminado al microcentro Cuando tenía que quitar para el colectivo Y que eso haya sido mucho tiempo Que no haya sido simplemente Cuando tenía 13 años Si no Entienden como No sé A mi me parece que son experiencias Que están muy buenas Y que uno también tiene que pensar en eso Yo en los momentos peores de mi vida Siempre pensaba Esto en algún momento Me va a servir No sé para qué Pero me va a servir Y miren donde estoy He construido un imperio En base a malas experiencias que tuve Entonces Es como No sé Ir a Popstars Que en su momento fue De lo más traumático que viví Después La cantidad de videos que hice No sé Hablando del tema Entonces es como que Sirve todo eso chicos En la vida Y hay que Lo que pasa que bueno es difícil Es fácil agradecer Cuando ya lo pasaste Y ahora estás en un lugar mejor Lo difícil es agradecerlo En el momento que lo estás pasando Pero bueno Hay que hacer el esfuerzo No sé si agradecer es la palabra Pero sí decir Esto lo voy a monetizar Esto me va a servir Esto me está formando como ser humano Al igual que te forma Tener una pareja Ir a la escuela Etc. Siguiente anécdota Te cuento que hace algunos años Estaba desempleada Desesperada por dinero Tratando de subsistir Como mucha gente Tenía 22 o 23 años creo Ya no me acuerdo muy bien Resulta que me llaman de una agencia de autos Que estaba Agencia de autos entre comillas puso Que estaba llegando a mi ciudad Para empezar a trabajar Era un plan de ahorro De estos del rubro intangibles De 700 cuotas Me llamaron de noche Para decirme que había quedado Ya vi que raro chicos La entrevista había sido Una llamada telefónica Con una mujer que ni idea Cuestión me dicen que quede Y que tenía que irme a otra ciudad Al día siguiente A la mañana para una capacitación Chicos Esto re de trata O sea Claramente les dije que no podía viajar Ya me daba a trata de personas Si muy bien Como no podía viajar Me dijeron que fuera el lunes siguiente A encontrarme con mis compañeros de trabajo Ya en mi ciudad para arrancar La cita era en un estacionamiento Te juro Obvio que vi el auto con el logo Lo que indicaba que estaba en el lugar correcto Memoricé la patente Y se la mandé a algunos amigos a mi hermano Por si acaso Ya si sentís Que en un trabajo Tenés que memorizar la patente Y se la mandás a tus amigos y a tu hermano Ya está Andate de ese lugar Porque o sea Es como ningún lugar que te genere confianza Vas a sentir que tenés que hacer eso ¿Entienden? Es como... Yo lo que no entiendo es ¿Por qué vemos todas las alertas? Las red flags Y seguimos Porque esto también se puede traducir En cuando nos ponemos en pareja Con gente Que ya vemos que es returbia Que no nos gustan ciertas actitudes Y te haces el pelotudo Y elegís seguir adelante con esa relación Es lo mismo, chicos Veamos las red flags En cualquier situación de la vida Trabajos, pareja, etc. Y hagámosle caso a nuestros instintos O sea, si nuestro instinto nos dice Anotá la patente Y mandásela a tus amigos A tu familia Uy, amiga O sea, no memorices la patente Uy, llamá a la policía Memoricé la patente Para llamar a la policía Denunciar la patente Porque seguramente Andan en algo turbio Y te vas corriendo Y cuando llegas a tu casa Me mandas un mail y me contás Gracias Prosigo El caso es que Ay, amo que todos ahora digan El caso es que El caso es que Era un Fiat 1 Viejo De los cuadrados Hecho mierda mal No había cinturones de seguridad Estaba chocado Perdía agua Y ese auto Se usaba para vender planes de auto En fin Me subí Ven acá No se suban No te subas Bueno, porque ya lo ves todo así Conozco a dos de mis compañeros Un chabón de rulos Tirando a gordo y colorado Miedo Faraona Era colorado Y una señora muy flaca Pero no quiero juzgar Aunque parecía un gato viejo Esta somos todo Claro, no quiero juzgar Pero parecía un gato viejo Perdón Pero bueno Te juro que ese trabajo y esa gente Son un trauma en mi vida El trabajo consistía en ir a barrios alejados del centro Con citas pactadas Con gente que había llamado antes Desde el auto Para tratar de vender el plan Se pagaba la primera cuota en el momento Y tu sueldo era esa primera cuota de cada plan Que te lo quedabas en ese momento si era efectivo O al mes siguiente si te lo pagaban con tarjeta Claro, esa era la comisión, el sueldo que ganaban ellos Les dabas el contrato y ya después el cliente se manejaba con la empresa No me cerró ni mierda, pero necesitaba la plata El caso es que bueno Ese primer día Acompaño a esta gente Y entro a una de las entrevistas con el chabón A ver como vendía el plan Me acuerdo lo que me dijo el tipo Y cito textual Si ves que es muy pensante Te vas Claro, estamos bien Si la persona tiene dos dedos de frente No va a aceptar ese plan ahorro fantasma ¿Por qué trabajé más de un día ahí? Todavía no lo sé No entiendo que hacía Pero bueno Como te dije Teníamos que pactar telefónicamente las citas ¿Cómo conseguíamos teléfonos? Bueno Había sorteos con cupones en almacenes de barrio Eventos como el carnaval Ay chicos, que margina todo esto Con el correr de los días se ponía todo menos serio Nos la pasábamos en el auto de 9 de la mañana a 7 de la tarde aprox Comíamos ahí, todo horrible Tenía otros compañeros Un pelado que me acuerdo que me encantaba porque tenía toda la facha Tenía como 35 años Claro, el tema que también hay Vos a veces ves Porque vos capaz sos muy pendejo Tenés 18 o 20 años Pero ves que tus compañeros tienen 35 Y decís Bueno, pará, si tiene 35 No, como que uno confía en la persona más grande Como que pensás que alguien 35 no va a tomar un trabajo así Sí chicos, porque están viviendo en un país que es ultra pobre O sea, claramente necesitas la guita y la vas a tomar O sea, yo en el call center donde yo trabajaba Que no te pagaba la capacitación Yo tenía compañeros de 50 años Que claramente agarraban el laburo porque no les quedaba otra O sea, también tenía un chabón de compañero que era radiólogo Y no sé qué estaba haciendo ahí Una vez conocí al gerente Y me acuerdo que vi como que para mí se estaba recomiendo a la flaca Él era de otro lado Todo muy raro Trabajé como dos meses creo yo Vendí dos planes como mucho Me acuerdo que yo quería creer que entendía Y que los planes eran de buena fe Pero después me enteré de cosas Como que había gente que nunca iba a recibir su auto Que hubo denuncias Todo eso lo supe cuando me fui Una noche, la última de mi trabajo Estábamos cenando todos y el pelado y el colorado empezaron a discutir mal Onda que se fueron a las piñas Yo huí de espavorida y nunca más volví Después hablé con el pelado y me dijo que él también se había ido Porque era una estafa y él ya no estaba para eso A todo esto la flaca me odiaba y me trataba mal Como si compitiera conmigo Y la pelotuda encima la había estado enseñando a manejar Los lugares a los que íbamos eran barrios humildes Gente que no tenía mucha plata Y nos teníamos que meter en las casas Y a veces estar horas para encajarles ese plan Nunca teníamos nafta Hacíamos vaquita para cargar Jaja, que horrendo todo Claro, encima tenías que poner guita vos Ay, es una locura esto Y encima vendíamos cero kilómetros en ese auto hecho verga Lo peor, la gente tenía nuestros teléfonos personales Porque era con lo que los llamábamos Otra anécdota turbia Es que una vez el pelado se llevó el auto a una fiesta Lo cagaron a piedrazos Y él en el medio de la noche Lo fue a dejar a donde vivía el otro y se fue a su casa Bueno, Faraona, esa fue mi experiencia Claro que ni siquiera tengo ese trabajo puesto en mi CV Imaginate, y claro Y sí Además de referencia, ¿qué le vas a poner? Al Colorado Tipo que lo llamen al... Ay, no, no Qué laburo es que son un loco, boludo Es como yo cuando laburé metiendo relojes en la calle Ya lo conté así que no lo voy a contar de vuelta Pero me acuerdo que ahí lo mismo Era como que vos tenías que poner plata encima Vos tenías que poner guita para los relo... ¿Qué era? ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo Vos tenías que poner como una guita que era como un seguro Que en realidad el seguro era por si te robaban los relojes Que yo me los robé, yo les conté Bueno, eso no sé si los conté Pero tipo, yo me llevé el bolsón entero Porque dije, bueno, si puse esta plata Además la plata era como que te cubría capaz dos relojes Y yo me llevé la bolsa entera, tipo, con un montón Después no sé qué hice con eso Porque además, ¿qué haces con estos relojes truchos? Puedan todos unos relojes feos Y truchos, muy truchos en tu casa Pero sí que bueno, algo haré Creo que se los regalé Empecé a regalar a sus amigos cuando cumplían años Ah, qué bella época de mi vida Bueno, bellos míos Eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado de este video Recuerden que me pueden mandar a DJFaranachorra.com La experiencia peor que hayan tenido en laburos Ya sea porque fueron bizarros Porque los re explotaron Porque fue una mierda O nada O cualquier cosa que hayan vivido en un trabajo que sea horrible Me la cuentan con lujo de detalles Y me la mandan al mail Los amo mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Mua! ¡Chao!